Música Instalación, comité de postulaciones se declara en sesión permanente. Estatus político, María Corina Machado está inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años. Con firmeza, María Corina Machado desestima inhabilitación y continuará en la primaria. Parada en emergencia, cinco zonas de Caracas y Miranda estarán sin agua tras una avería en el latillo. Protección, gobierno nacional se prepara para el plan Vacaciones Seguras 2023. Caos desmedido, jornadas de protestas en Francia no se detienen. Guaros pegó primero en la caldera. Lara venció a Gladiadores de Anzuategui en el primer juego de la gran final. Al ritmo del Caribe, Gustavo Elis y Yuyo irrumpen la escena musical con Margarita. Noticiero Benevisión Amigos, sean todos los bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero Benevisión. Un gusto que nos acompañe durante esta hora de información de inmediato a lo más destacado en Venezuela y el mundo. Comenzamos. El Comité de Postulaciones Electorales anuncia su instalación formal y se declara en sesión permanente. Así lo informó el diputado ante la Asamblea Nacional, Giuseppe Alessandrello. Queremos informarle al país que el día de hoy se constituyó y se instaló definitivamente el Comité de Postulaciones Electorales 2023. Acatando lo que señala la ley, en la sesión del día de hoy se designó a la Junta Directiva. Voy a anunciar quiénes son los integrantes de la Junta Directiva con sus cargos. Como presidente de la Junta Directiva, el diputado Giuseppe Alessandrello. Como vicepresidente del Comité, el diputado José Gregorio Correa. Y como secretaria, la ingeniera Julia Martínez. Por su parte, el diputado ante la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, indicó que la Asamblea Nacional garantizará a la población la confiabilidad en el poder electoral. Esta Asamblea Nacional está comprometida, y lo vamos a repetir cada vez que sea posible, en devolverle la confianza al ciudadano en el centro electoral. De devolverle la confianza al ciudadano en sus instituciones. Que todo lo previsto dentro de nuestras obligaciones, en la Asamblea Nacional las vamos a cumplir. Y una de ellas es nombrar los rectores. Una vez que esto lo podamos hacer, cada ciudadano, a partir de la publicación del martes que viene del cronograma, cada venezolano que acuda a esta Asamblea Nacional encontrará un recinto de puertas abiertas. Y tenga la seguridad que, piense como piense, su carpeta, su aspiración será recibida y será evaluada por 21 integrantes de este comité, 15 parlamentarios y 10 representantes de la sociedad civil. El diputado a la Asamblea Nacional, José Brito, anunció que la dirigente político, María Corina Machado, fue inhabilitada por 15 años para ejercer cargos públicos. Brito indicó que la información sobre la inhabilitación en contra de Machado le fue suministrada por la Contraloría General de la Nación. Según él, la medida viene del año 2015, luego que esta instancia continuara la investigación. Que se continuó con la investigación patrimonial, encontrándose que la ciudadana María Corina Machado está inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público por el periodo de 15 años de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Tras su pronunciamiento, evitó responder las preguntas de los medios nacionales e internacionales presentes en la convocatoria. Se espera entonces tener en las próximas horas un pronunciamiento tras este anuncio de inhabilitación por parte del Partido 20 Venezuela y su líder político, María Corina Machado. En el centro de Caracas, Euclides, Sotillo, Noticiero, Beneficio. Y precisamente la candidata a la primaria por el Movimiento 20 Venezuela, María Corina Machado, desestima la inhabilitación y aseguró que esta acción no impedirá que continúe participando en el proceso electoral de la oposición previsto para el 22 de octubre. Machado aseguró en un mitin en Marinas que cada voto de cuenta para las próximas elecciones opositoras. Ante esta medida de la Contraloría, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, escribió en Twitter que está claro que ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos a ningún ciudadano. Otros líderes políticos también fijaron posición. El también candidato a la primaria por Primera Justicia, Enrique Capriles, calificó la decisión como una acción inconstitucional, mientras que el candidato independiente, Benjamín Ranceu, rechazó la inhabilitación y manifestó su solidaridad. Carlos Prosperi, por la coalición democrática, insistió que deben estar más unidos y firmes ante los atropellos. Baja participación de votantes se evidenció en la segunda vuelta electoral en los comicios de la Universidad Central de Venezuela. Nos han venido a visitar los candidatos, la rectora vota en este centro. Tuve un mensaje, ella se despidió de nosotros con un mensaje bien cálido, bien sentido. Todas las autoridades han venido a saludar. Este sábado, luego de la totalización de los votos, se conocerán los nombres de las nuevas autoridades de la UCB. Vale acotar que en este proceso es la primera vez que los trabajadores de la Casa de Estudios participan como votantes. Solo el 6% de la población venezolana usa algún tipo de seguro debido al bajo poder adquisitivo de los venezolanos, según la Cámara de Aseguradoras de Venezuela. María del Carmen Bufar, presidenta del gremio, precisó que más del 70% de las pólizas que se cotizan son de salud, mientras que los vehículos, comercios y viviendas han dejado de asegurarse. Alrededor de un 95-94% de la población no cuenta con ningún tipo de seguro. O sea, el universo de población que está asegurada es muy pequeño y básicamente está concentrado en seguros de salud. Durante el foro Hablemos Seguros, Pedro Villarreal, director general del evento, destacó que el encuentro permitió unir a las principales empresas de seguros, red de atención médica primaria, laboratorios, farmacias, bancos, en beneficio del asegurado con servicios para todos los estratos socioeconómicos. Una unión que de una u otra manera ha estado roto entre las clínicas y los seguros o viceversa. Y obviamente quien sale más afectado es el asegurado y creo que esto va a fortalecer a que de una u otra manera lleguen a un acuerdo y puedan convivir. Mientras que José Antonio Gil Yepes, socio fundador de Data Analysis, consideró que las empresas aseguradoras deben segmentar las necesidades de los usuarios para reducir las coberturas a eventos urgentes y así ofrecer pólizas más asequibles. En un seguro para proteger su vivienda, que sea contra terremoto o incendio, pero no cargar la póliza con una gran cantidad de opciones que no son lo fundamental, que no es lo que quiere mucha gente proteger, la gente lo que no puede perder es la vivienda. Ahora, si se le queman los cuadros o la alfombra, bueno, es una lástima, pero eso no va a afectar la calidad de vida y el patrimonio familiar de una manera categórica. Desde el sector salud alertan a la población sobre la proliferación de coberturas no autorizadas como la de responsabilidad civil vehicular o la de salud internacionales que pudiesen afectar el patrimonio de los venezolanos. El empresario Gustavo Valesillo se fue juramentado como nuevo presidente de Conce Comercio. Durante la realización de la 53ª Asamblea Anual de Conce Comercio, su nuevo presidente anunció que le dará continuidad a la labor que venía desempeñando en la anterior gestión. Asimismo, destacó que continuarán solicitando la reforma de varias leyes, incluyendo la Ley del Trabajo, para que el consumidor venezolano pueda recuperar su capacidad de consumo. Es un conjunto de problemas que estamos enfrentando, como les digo, es voracidad fiscal, es informalidad, es ilícitos aduaneros, es contrabando, son falsificaciones. Todos nos estamos viendo afectados por eso. En las regiones, yo soy de Mérida, en las regiones, el problema del servicio público, los combustibles no llegan a los andes venezolanos, no llegan al estado de Zulia. La presidenta saliente considera importante seguir recorriendo todo el país para palpar la realidad de cada estado. Además, es de mantener una comunicación directa con el gobierno nacional. Hay que combatir ese impuesto tan perverso que pagamos todos los venezolanos, que es la inflación. Por otro lado, seguir insistiendo con la importancia de vencer la informalidad. La informalidad es algo que nos hace mucho daño, no solamente a las empresas, al comercio, a la industria, sino además al fisco, porque deja de percibir, y al consumidor. La quinto a décima tercera asamblea anual de Consejo Comercio tuvo como tema medular la facilitación comercial, en donde se plantearon varias propuestas para mejorar la actividad. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Benefición. Por una avería en el sector El Encantado, municipio de Latillo del estado Miranda, se realizará una parada de emergencia al sistema TUI 2, lo que dejará sin servicio a cinco parroquias de Caracas y dos municipios mirandinos. Hidrocapital informó en sus redes sociales que las parroquias afectadas serán Altagracia, San Bernardino, El Recreo, Candelaria y Catedral. En el eje metropolitano de Miranda, las zonas del municipio Baruta, que estarán sin agua, serán Escapadero, Huaycay, La Bonita, La Naya, La Taona, Parte Alta, Las Danielas, Las Esmeraldas, Parte Intermedia y Baja y Las Minas, entre otros sectores. La compañía no especificó el tiempo que demorarán los trabajos de reparación de la falla. En Carabobo, tres sujetos se fueron detenidos luego de torturar y causar la muerte de un hombre que padecía de trastornos mentales. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, detalló a través de su cuenta en Twitter que los hombres identificados como José González, Edith Amayo y Antonio Matute amarraron al joven a un caballo y lo arrastraron por una calle hasta desollarlo vivo, dejándolo mortalmente herido. Los sujetos serán imputados por las Fiscalías 5 del Ministerio Público por los delitos de homicidio calificado cometido y con alevosía y por motivos fútiles en grado de frustración y agavillamiento. El Gobierno Nacional definió medidas de prevención para el dispositivo Vacaciones Seguras 2023 con el fin de garantizar protección a la población. Durante una reunión, el Viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, en Despalencias, detalló que una de las medidas que se están efectuando será el despliegue de funcionarios de diferentes órganos de seguridad en todo el país. Cabe destacar que estas declaraciones fueron hechas durante una reunión en la que participaron cuerpos policiales, el Ministerio de Juventud, Deporte y Salud, así como el Instituto Nacional de Transporte Terrestre de Aeropuertos, el Instituto de Aeronáutica Civil y de los Espacios Acuáticos. La Iglesia Católica valora de manera especial el trabajo de hombres y mujeres periodistas, quienes llevan día tras día el mensaje de actualidad a toda la colectividad venezolana. Este y otros conceptos fueron analizados durante el primer encuentro arquidiocesano de la Pastoral de la Comunicación, como lo manifestó el vicario de medios de la arquidiócesis de Caracas, presbítero Honegger Molina. Por eso la Iglesia Católica tiene esa misión de informar, de ser vocera del bien, de dar el anuncio de la buena noticia y para eso tenemos una estructura muy bien organizada a nivel de comunicaciones, donde damos a conocer lo que se hace en las comunidades humildes. Para el comunicólogo y profesor universitario Marcelino Bisbal, los periodistas deben seguir subrayando todos los días la pasión por informar a toda la sociedad venezolana. Yo creo que hay que seguir insistiendo, yo creo que hay que seguir insistiendo, yo creo que hay que ser cada vez más creativos para dar la información requerida. Monseñor Ovidio Pérez Morales manifestó que la misión esencial de la Iglesia es comunicar, recordando los postulados de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano de 1979. Para mí es un orgullo y al mismo tiempo una gran alegría el haber vivido la comunicación en carne propia, en el ejercicio de la comunicación en carne propia, en todas estas diversas etapas y después ahora todo el horizonte que se ha dado. Para el presbítero Luis Ugalde, ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello, el mandato de la Iglesia desde el inicio de los tiempos de la cristiandad es comunicar el mensaje de la buena nueva, el cual sigue vigente hoy en día. La Iglesia tiene esa misión de comunicar con todos los medios posibles. Ustedes han visto cómo el mismo Papa ha entrado y después en el clero, en los laicos, hay muchas maneras de estar presente en la sociedad, transmitiendo esa esperanza que es lo que más necesita la humanidad hoy en día. Sin duda que conjugar las palabras comunicación y evangelización sigue siendo un reto bastante alto en estos tiempos tan convulsionados que vive la sociedad mundial. Iglesia Católica, medios de comunicación y periodistas lo han aceptado, conjugando nuevas tecnologías y una gran capacidad de llevar el mensaje a todo el mundo. Esta es la enseñanza que nos ha dejado esta pastoral de la comunicación del arquidiócesis de Caracas. Desde el Santuario San José de Lávila, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Benevisión. Benevisión Media, como canal multiplataforma, ofreció datos importantes que respaldan el trabajo de nuestra planta televisiva. Andrea Díaz Hernández nos amplía todos los detalles. Y en la finalización de esta postventa a Benevisión Media, donde la propuesta multiplataforma sigue dando de qué hablar, el turno de escuchar estas ideas vanguardistas fue para los periodistas venezolanos. Escuchemos sus comentarios. Estoy al principio sin ver el video, que bueno, que estaba complacida porque todos los anuncios que habían hecho, según lo que decía era el balance, se habían cumplido y ahora en el video veo que es cierto. Y no solamente eso, sino lo que viene para el segundo semestre. Así que yo espero que la gente también haga como nosotros los medios y tenga esas expectativas a millón, porque seguramente se las van a cumplir. Vienen muchas cosas buenas. Y esto hacía mucha falta, porque es una renovación de programación. Estás invirtiendo, eso va a traer cosas para el canal y va a ser muy positivo también para atraer de nuevo a la audiencia, porque la gente había migrado a YouTube y ahora la gente va a volver a ver su programa y se va a pegar en las mañanas, sobre todo las amas de casa o los niñitos ahorita en vacaciones, para que vuelvan a pegarse a la pantalla de Benevisión. Ver lo nuevo que va a traer Benevisión realmente es algo satisfactorio. Para mí como periodista que estoy iniciando en el medio, es bonito, es increíble, es ver cómo la televisión sigue apostando y tal vez en algún futuro me gustaría estar aquí. Entonces Benevisión realmente está apostando no solamente con portadas, sino también con el Miss Venezuela, que ahora va a tener una competencia preliminar, viene la teleserie, dramáticas, entonces eso va a envolver y va a enganchar al público venezolano de nuevo. Los trabajadores de Benevisión Media también pudieron disfrutar de esta presentación y presenciar de primera mano resultados de estos primeros seis meses del año. Además, ver propuestas vanguardistas que tiene Benevisión Media para el último semestre de 2023. Estamos muy contentos por lo que vimos y estamos más contentos por lo que vamos a hacer en lo que queda de los seis meses de Benevisión y lo que queda de los seis meses del año. Esta casa que tiene un futuro grande para todos ustedes. Déjenme decirles que estoy maravillado de todo lo que trae Benevisión para el siguiente semestre. Hay mucha producción, mucho talento en vivo y de verdad, prepárense, que ya viene lo bueno. Esas nuevas alternativas en las redes, todo eso, mucha gente le pregunta a uno que no sabe y uno lo recomienda, no, velo por aquí, velo por allá, mira, no puedo, una novela, bueno, métete en la página tal, métete en YouTube o lo que sea, y uno lo oriente. Benevisión es una excelente institución que poco a poco ha ido creciendo a través de los años y ahorita viene con la era digital, es una nueva plataforma y tenemos que adaptarnos a la nueva tecnología porque es, vamos a decirle, como el nuevo de todo el país. Tiene cosas nuevas, muy buenas, muy buenas, maravillosas, excelentes, excelentes, muy excelentes. ¿Cuál es el mensaje que le va a hacer? Estoy gratamente sorprendida con todo lo que se viene, me encantó lo que vi, lo impulsan a uno a seguir adelante, a pensar en positivo. Han sido unos meses muy, 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 de mucha labor, de mucho trabajo, pero se está viendo resultados y eso realmente me encanta. El avance es un avance tecnológico y esperamos que la gente se divierta con todos estos proyectos que tiene Benevisión. Yo siento que estamos a la vanguardia en todo y especialmente en esa parte digital en la que muchos clientes también confían y creo que es importante que cubramos todos los espacios, creo que lo estamos haciendo, no creo, lo estamos haciendo de la mejor manera y para muestra un botón los números que estamos viendo. Bueno, el segundo semestre del año 2023 pinta bastante interesante para Benevisión. De hecho, creo que pinta mejor que nunca, pinta mejor que otros años. Los objetivos de Benevisión Media para el cierre de año y el futuro siguen siendo muy claros, abarcar espacios digitales y seguir siendo referencia en la Televisión Abierta Nacional. Andrés Díaz Hernández, Noticiero Benevisión. Bueno, con esto hacemos una pausa. A regreso más información, no se parten que ya venimos en pocos minutos. Noticiero Benevisión. Amigos, continuamos con las informaciones. Luego de la reunión de alto nivel celebrada en la feria en el estado Táchira, palmicultores, autoridades, extractores y refinerías llegaron a acuerdos con respecto a los costos y protección de la palma aceitera en el país para fortalecer el sector y la producción nacional. Ministerios productivos, organismos de control y sectores involucrados en la siembra de palma aceitera de Táchira y Zulia discutieron en la fría acuerdos en beneficio colectivo. Uno de ellos, establecer el precio de la tonelada a inicio de cada mes para evitar el contrabando de extracción y el incremento de la importación. Que es establecer un precio del 17% de la fruta al precio internacional del aceite crudo de palma. Establecer la estructura de costo para ver por qué el producto final llega tan caro. Durante la reunión de alto nivel se destacaron los beneficios del aceite de palma para la economía, el ecosistema y la salud. Por ejemplo, necesitamos deforestar 10 hectáreas para sembrar, por ejemplo, soya o girasol mientras que la misma cantidad de aceite podemos extraerla con una sola hectárea de palma aceitera. Otra de las bondades es que desde el punto de vista agroclimático yo vería que la palma aceitera puede más bien restablecer lo que son todas las áreas de suelos degradados o de zonas deforestadas porque a través de ellas podemos crear pseudobosques. Ganaderos de la zona norte de Táchira resaltaron la importancia de la unión de los sectores productivos del país. Se habló de un posible financiamiento, se hicieron los listados para los pequeños y medianos productores. También hubo esas inquietudes, las van a elevar hacia el alto gobierno y hay ya unas posibles soluciones. Se estima que unas 100.000 hectáreas de tierras producen palma aceitera en el país. Desde el municipio Francisco García de Evia, del estado Táchira, Marina Eglot, Noticiero, Benevisión. Los habitantes del municipio Sucre participaron en la primera jornada de prevención del consumo de drogas realizada en la plaza Bolívar de Petare. La actividad estuvo encabezada por Régulo Agorte, secretario de Políticas Antidrogas de la Gobernación del Estado Miranda. 26 instituciones del país y 640 funcionarios policiales y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana participaron en la jornada antidrogas. Esto en el marco de la celebración de los 36 años de la lucha contra el consumo y tráfico de drogas decretado por la Organización de las Naciones Unidas. Quien están haciendo un trabajo en este momento de atender denuncias de nuestra población, de nuestras comunidades, pues una serie de instituciones que hacen vida y que hacen un gran frente preventivo en materia antidroga, en materia de atención al ciudadano. Entonces, pues, nuestro gobernador, una vez que se ejecute esta actividad, que la hemos convertido en una exposición informativa, informativa, donde están nuestros canes, nuestras brigadas caninas, quienes hicieron unas exhibiciones de cómo hacen nuestros canes para detectar ciertas sustancias ilícitas. Esta unidad, esta actividad, el día de hoy se va a replicar en los 21 municipios, dado el éxito que hemos tenido con ese acercamiento a nuestra comunidad, con ese acercamiento a nuestro pueblo. Exhortan a las comunidades a sumarse a la lucha contra las drogas. Somos todos juntos quienes hacemos esa fuerza de tarea antidroga, pero sembrando valores, principios. Allá en San Pascual se vendía mucha droga, mucha. Y yo le doy gracias a Dios de haberme liberado, de no haber probado la primera vez, y eso es lo que quiero decirle a estos jóvenes. No prueben la primera vez, no lo hagan por primera vez, porque es el anclaje a la muerte, a la perdición. Es el anclaje a perder la vida, el futuro. En el estado de Miranda existen 12 centros de orientación familiar para atender las adicciones. Esto como parte de la prevención del consumo de drogas. Esto es una época que tiene que ver más, más que mostrar, estamos informando, apoyando y orientando a todo el pueblo, cercanos al pueblo. La orden que nuestro presidente Obionico Maduro es cercanos al pueblo, ayudando y por supuesto en esto estamos. 1.400 personas, entre ellos psicólogos y sociólogos, recibieron formación para prevenir el consumo de drogas. Liz Flores, Noticiero Benevisión. En el estado de Anzuategui, más de 400 familias en Puerto La Cruz se encuentran afectadas, debido a las aguas hervidas que irrumpen en sus casas, lo que genera enfermedades en niños y adultos mayores. La comunidad de Los Ceresos II denuncia tener más de 10 días con un colector caído, lo que ha generado que las aguas negras recorran las calles. Los vecinos indican que han realizado múltiples gestiones en la hidrológica del Caribe, pero no han tenido respuestas satisfactorias. Pues aquí tenemos problemas con electricidad, tenemos problemas con las aguas hervidas, aguas blancas y gas directo. Entonces la problemática se genera porque se van acumulando los problemas y no hay resolución para ninguno. Aquí todo lo tiene que resolver la comunidad. La comunidad señala que temen a la proliferación de enfermedades como dengue y paludismo, a causa de las aguas negras y los malos olores. Desde el estado de Anzuategui, Julio Sergio Marcano, Noticiero, Benevisión. Estudiantes de diferentes universidades del estado Zulia protestaron para exigir respeto a la tarifa estudiantil. Estudiantes manifestaron que deben pagar completo el pasaje del transporte público, ya que los choferes no aceptan la tarifa estudiantil, por lo que exigen a las autoridades se atienda urgentemente esta situación. Sabemos la situación de los sueldos que tenemos en Venezuela, no nos alcanza el pasaje, por eso este movimiento estudiantil ha salido a las calles, a exigir a las autoridades competentes a que se nos respete este pasaje. Aseguran que esta situación les impide asistir a diario a clases. No es posible que nuestros compañeros tengan que decidir qué día vienen a clase porque el pasaje no lo quieren aceptar. No es posible que compañeros de rutas foráneas como lo son Cabimas, Lagunillas, Marama, Chiques, Cajaseca, tengan que decidirse qué días vienen a clase, qué materias van a aprobar y qué materias no van a aprobar, de las cuales inscribieron, porque los transportistas no quieren aceptar el pasaje estudiantil. Hacemos un llamado a Fontur a que tome cartas en el asunto. Exigen a las autoridades un pronunciamiento de forma inmediata para evitar que los jóvenes se vean en la necesidad de abandonar la universidad. Desde el Estado de Zulia, Genisoto, Noticiero Benevisión. En Francia se elevó a 875 el número de personas detenidas durante la noche de este jueves en la tercera jornada de disturbios enregistrados en varias ciudades tras la muerte de un joven de 17 años por un disparo de manos de la policía. Recordemos que esto ocurrió cuando el menor trataba de huir de un control policial con un vehículo que manejaba sin licencia en la ciudad de Nanterie, en la periferia de París. Autoridades habían desplegado 40 mil agentes para tratar de evitar que se reprodujeran los altercados, pero destacaron que tuvieron que afrontar una violencia infrecuente. Se conoció que ayer casi 300 policías y gendarmes resultaron heridos. Además, fueron atacados 492 edificios públicos y 2 mil vehículos fueron quemados. Las manifestaciones también se replicaron en Bélgica, donde 64 personas fueron detenidas. Tras una reunión este viernes, el presidente Emmanuel Macron pidió a los padres responsabilidad para que sus hijos no participen en los disturbios, al apuntar que un tercio de los arrestados son menores de edad. Sin embargo, no anunció la declaración del estado de emergencia. Por otra parte, el policía autor del disparo mortal pasó su primera noche en prisión, imputado por homicidio voluntario. El hombre pidió perdón a la familia de la víctima, pero estimó que lo hizo porque era necesario en el momento. Néstor, y con esta información hacemos una pausa comercial. Así es, al regreso, turismo en el espacio. El primer viaje comercial en el universo ya forma parte de la historia. En lo que pasa en el mundo, conozca detalles de estas y otras informaciones. Muy buenas noches, hasta ahora comenzamos a revisar la información internacional en lo que pasa en el mundo. El presidente Jair Bolsonaro está ineligible hasta 2030. El Tribunal Electoral formó mayoría este viernes para condenar al expresidente brasileño por abuso de poder, lo que deja al político sin posibilidad de postularse para ningún cargo público. El voto decisivo para la condena recayó sobre la ministra Carmen Lucia. Al inicio de su intervención, la jueza ya dijo que la votación acompañaría el dictamen del relator del proceso, lo que llevó al puntaje a 4 a 1. Dijo que Bolsonaro puso en riesgo el proceso electoral, en especial la democracia brasileña. Aún quedan dos ministros por votar, pero ni siquiera con dos votos a favor del expresidente sería suficiente para exonerarlo de este juicio. Recordando que Bolsonaro es investigado por una reunión con embajadores en Brasilia en julio del año pasado, durante el período electoral. El expresidente en esta ocasión atacó las máquinas de votación electrónica y dijo que las elecciones en Brasil fueron amañadas, sin ninguna prueba. La defensa de Bolsonaro ya ha dicho que apelará la decisión ante el propio tribunal electoral y posteriormente ante el Supremo de Brasil. Edgar Maciér para la Alianza Informativa Latinoamericana. En Estados Unidos, aliados del expresidente Donald Trump y del gobernador de Florida Ron DeSantis impulsan una ola récord de gastos electorales para la carrera presidencial republicana del año que viene. Sofía Pisani de La Voz de América nos cuenta más detalles. Dos grupos aliados con el expresidente Donald Trump y el gobernador de Florida Ron DeSantis han inyectado más de 30 millones de dólares en la carrera presidencial republicana del año 2024, lo que representa más de cinco veces el gasto de todos los grupos externos en el mismo punto de campaña en comparación con el 2020. Esto según un análisis de Reuters en una señal de la intensa competencia entre los dos favoritos. El grupo que respalda a Trump, conocido como MAGA Inc., ha gastado más de 23 millones de dólares solo este año, casi en su totalidad en anuncios que atacan a DeSantis. Pues así lo encontró el análisis de Reuters por las divulgaciones financieras preliminares a la Comisión Federal de Elecciones. Never Back Down es el grupo externo que apoya a DeSantis. DeSantis informó haber gastado más de 7 millones de dólares, pero eso no incluye todos sus gastos antes del lanzamiento oficial de su campaña que ocurrió en mayo. Las cifras compiladas por la firma de seguimiento de anuncios Ad Impact apuntan a que Never Back Down ha gastado más de 15 millones de dólares. Entre ellos, MAGA Inc. y Never Back Down han dominado los más de 40 millones de dólares en gastos en la carrera presidencial informados hasta ahora por los grupos externos, conocidos como Super PAC. Esto según el análisis de Reuters. Los grupos deben presentar divulgaciones más completas o detalladas el próximo mes. Mientras tanto, Saura Gush, quien es el abogado del Campaign Legal Center, ha asegurado que nunca antes se había tenido algo así en el financiamiento de campañas. Desde Washington, les informó Sofía Pizani de La Voz de América para el noticiero Venevisión. Y en México, más de 100 personas fallecieron entre este 2 y 25 de junio debido al calor extremo que golpea especialmente a regiones del norte del país. Además, durante ese periodo se reportaron más de mil emergencias atribuibles a las altas temperaturas. Según un informe, el mayor número de víctimas mortales se concentraron en Nuevo León, así como en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Quintana Roo. De acuerdo con el balance, la mayoría de los decesos se debieron a golpes de calor, mientras que la segunda causa recurrente fue la deshidratación. El humo de los cerca de 500 incendios forestales activos en Canadá continúa afectando la calidad del aire de varias regiones de Estados Unidos. Nueva York es este viernes la ciudad más afectada del país y la segunda del planeta después de Toronto. Otras urbes que siguen padeciendo la contaminación aérea son Washington, D.C., Chicago y Detroit. Recordemos que esta es la peor temporada de incendios forestales en la historia moderna de Canadá por la crisis climática. En Colombia, el presidente Gustavo Petro decretó oficialmente la emergencia económica y social en el departamento de La Guajira, desde donde lleva gobernando junto a su gabinete durante toda la semana. La medida se debió por la sequía que azota esta desértica zona de la nación y porque se avecina una calamidad pública, según indicó el mandatario. Señaló que se van a cambiar las prioridades del uso del agua al hacer referencia a la escasez de recursos hídricos en la región. En Argentina, el Banco Central habilitó la posibilidad de que ciudadanos y empresas de ese país efectúen depósitos en yuanes en los bancos, una medida que se suma a otras que han sido dictadas para fomentar el ahorro y las operaciones con la moneda china. Además, se conoció que el gobierno usará yuanes para pagar parte de un nuevo vencimiento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y más de 3.200 migrantes se encuentran hacinados en el centro de acogida de la isla italiana de Lampedusa tras las llegadas masivas de las últimas horas. Se trata de ocho veces más sus capacidades previstas para unas 400 personas. Anoche arribaron 252 personas que fueron rescatadas mientras iban en varias barcazas. Solo este domingo, en tan solo 24 horas, se produjeron 46 desembarcos con un total de 2.000 llegadas. Volvemos a Colombia, donde oficializaron el Ministerio de Igualdad y Equidad, ente que será ocupado por la vicepresidenta Francia Márquez, quien impulsó su creación. Esta cartera se ocupará de los derechos de las mujeres, pero también de la población LGTB, personas con discapacidad, racializadas e incluso el campesinado, personas en situación de calle inmigrante. Se trata de una iniciativa impulsada por el presidente Gustavo Petro desde la campaña y que fue aprobada en el Congreso a finales del año pasado. Regresamos a México, donde la Fiscalía de Michoacán abrió una investigación por el asesinato de Hipólito Mora Chávez, fundador de los civiles grupos de autodefensa que surgieron para enfrentar al crimen organizado en el occidente del país. La principal hipótesis son las rencillas que el hombre mantenía con exintegrantes de esas autodefensas que ahora forman parte de un grupo de sicarios. En Estados Unidos, un jurado de Florida halló no culpable al exencargado de la seguridad de una escuela secundaria de Portland, Florida, donde en 2018 un tiroteo masivo dejó 17 fallecidos, entre ellos 14 estudiantes. Tras cuatro días de deliberaciones, el jurado libró al oficial Scott Peterson, de 60 años, de los 11 cargos que pesaban en su contra, entre ellos el de negligencia infantil y negligencia culposa por su nula acción para impedir la matanza, como argumentaba la Fiscalía Estatal. Su abogado indicó que el hombre permaneció fuera y no entró en las instalaciones porque no podía ver de dónde procedían los disparos. Y este jueves fue realizado con éxito el primer vuelo comercial al espacio de la compañía Virgin Galactic del multimillonario británico Richard Branson. De esta forma, la nave completó con éxito un trayecto de 90 minutos en el que alcanzó la frontera entre la atmósfera terrestre y el espacio. El vuelo partió desde el sur de Nuevo México en Estados Unidos y una hora después la nave se separó para continuar por su cuenta el resto del viaje mientras se hallaba a unos 13.7 kilómetros de altura. Se conoció que los boletos pueden ascender hasta unos 450 mil dólares. Gobierno americano detecta red de empresarios de Paraguay que emitían facturas falsificadas. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, mantuvo una reunión con el director de aduanas, Julio Fernández, quien le informó sobre un esquema que operaba de manera ilícita. Se trata de empresarios fronterizos que se dedican a la importación de productos electrónicos provenientes de Estados Unidos y emitían facturas falsificadas. Fernández confirmó que en aduanas recibieron un informe de la justicia americana con pruebas contundentes sobre la existencia de facturas falsificadas que eran presentadas por empresarios de la frontera en Paraguay. La investigación era impulsada por el gobierno de Estados Unidos desde hace tiempo, subrayó. Eso le vine a informar al presidente. Esto se detectó en Estados Unidos. Estas mercaderías en su momento fueron incautadas, pero ni siquiera pasaron por los controles, explicó luego de reunirse con el mandatario este lunes en el Palacete Villa Rosalba. Y hasta aquí las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. Es momento de hacer una nueva pausa. Al regreso venimos con más información. No se aparte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!